Bienvenidos a Machine Black One Bienvenidos mis amigos a su canal de Machine Black One En esta ocasión les presentaré el misterioso y extraño caso del billete valioso que no es valioso Se trata del misterioso billete de 20 pesos mexicanos con un valor de 10.000 a 20.000 pesos Su número de serie es inquietante, es el siguiente 0 0 0 0 0 0 3 La fecha 24 de junio del año 2011 México DF Lo cual eso significa que sorprendentemente fue el tercero que se imprimió de 20 pesos con este diseño Cabe mencionar que este caso es impactante porque los billetes con los primeros números de serie de esta denominación de 20 pesos han sido retirados de circulación El que haya sobrevivido este misterioso y extraño billete a retiro de los bancos es realmente inexplicable Prepárate para escuchar este extraño y misterioso caso que estoy a punto de relatar Ya que el billete de la fotografía como puedes notar en estos instantes simboliza un valor de 10.000 a 20.000 pesos Es evidente y en efecto el estado de conservación de este misterioso billete de 20 pesos es realmente malo Su estado de conservación ya que su descubrimiento resultó ser demasiado tarde Ya que se advierte que se encuentra en malas condiciones y está lleno de marcas de uso evidentemente por los años La evidencia podría sugerir que son marcas de su originalidad hechas justamente a través de sus primeros años de uso Inclusive ha sufrido tanto daño que en algunas misteriosas partes de la superficie puede notarse algunas transparencias Estas marcas simbolizan que se trata de un ejemplar original Su rescate fue ciertamente una rara suerte Porque iba a ser destruido por su evidente mal estado de conservación Pero a pesar de ello su rescate es prueba evidente Que ese ejemplar a pesar de su mal estado de conservación Sirve para mencionar la existencia de que si hubiera un billete con estos mismos y raros elementos En un perfecto estado de conservación Valdría la cantidad de 10.000 a 20.000 pesos Este billete lo simboliza Una de las condiciones que deben cumplirse para que tenga este asombroso valor tan alto De 10.000 a 20.000 pesos La primera condición que se debe cumplir y la más importante de todas Su estado de conservación debe verse como este billete de esta fotografía Como puede notar este ejemplar no tiene ninguna arruga ni daño alguno Su condición es perfecta Y si este raro y misterioso ejemplar estuviera en estas condiciones Valdría mucho dinero Cabe mencionar que este billete es un billete normal Que solamente lo sirve en este metraje Para hacer una clara comparación Un misterio relevante En este sorprendente caso Resulta ser que a pesar de tener un primer número de serie El número 3 de este ejemplar No pertenece a la serie Doble A Lo cual es realmente un misterio Ya que este inquietante ejemplar Pertenece a la letra P Y en los números de serie Al principio existe Una misteriosa Letra J Pero a pesar de ello Es asombrosamente impactante Ya que no existen muchos relatos De reportes Que mencionen Billetes Con primeros números de serie Ya que argumentan Algunas misteriosas fuentes Que muchos billetes Que contenían Un primer número de serie Como en este caso El número 3 Fueron retirados O simplemente desaparecieron Cuantos existirán Con esas asombrosas Y misteriosas características En sus elementos Ciertamente Solo existen conjeturas Es extraordinario Y de una suerte Tener este misterioso billete Que simboliza Esta enorme Y misteriosa cantidad de dinero Esa que revela La existencia De muchas posibilidades Y deja mucho que pensar Porque en efecto En un perfecto Estado de conservación Con su particular Y especial Número de serie El número 3 Como el de la fotografía Podría tener un valor De 10 mil A 20 mil pesos Cabe comentar Que mencionar Ese tipo de casos Resulta ser Algo Completamente nuevo Y desconocido Porque revelar El simbolismo De su valor De un Antiguo Billete De 20 pesos Basado En su número de serie Resulta ser Inquietantemente extraño Cabe mencionar Que este ejemplar Su característica Más reconocida Es tener En este lado De la superficie Este misterioso elemento Conocido como Ventana Las evidencias Presentadas En este relato Indican Que existen Ciertos parámetros Sobre los misteriosos Primeros Números de serie De los billetes Ya que resultan ser Muy valiosos Porque mientras el número de serie Es menor Es más valioso Porque inquietantemente Son más difíciles De encontrar Y todo aquello Que es muy complejo De encontrar Resulta ser Muy valioso Porque si puede ser encontrado En cualquier momento A cualquier hora Y en cualquier lugar No es valioso Este misterioso ejemplar Pertenece A una colección privada Y su función Es la de hacer Extrañas comparaciones Con otros billetes Como datos generales Este billete De 20 pesos Es el tercer billete Impreso De la serie P El cual Fue emitido Hace 10 años Los billetes De 20 pesos Todavía tienen Muchos secretos Que esperan ser revelados Llegó el momento De enviar Saludos misteriosos Los cuales Los mencionaré En el orden Que entraron En la casilla De los comentarios Quiero enviarle un saludo A Luis Tejeda De Jalapa Veracruz Ramón Manuel Sánchez Calderón Marta Hernández Leticia Álvarez Y por último Pero no menos importante A Noemí García Si tú también quieres Que te envíes Saludos misteriosos Con esta voz misteriosa Déjame tu nombre En los comentarios Y lo mencionaré En el siguiente video Pues llegamos Al final del video Muchísimas gracias Amigos Por ver el video Todo billete De 20 pesos Tiene un valor Nos vemos En la próxima Yo soy su amigo Machine Black One Y nos vemos pronto Con un nuevo video Hasta la próxima Y buenas noches Música 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 Música